de las instituciones de justicia. En esta ocasión, en el mes de marzo pasado, hubo un lamentable hecho. Hubo un lamentable hecho en donde un agente de la Policía Nacional resultó fallecido de una forma premeditada, alevosa, según la consideración del Ministerio Público, y apareció calciná. Fue exactamente el 16 de marzo de este año. Los hechos que rodearon la investigación inicial del Ministerio Público es que a él se le fue asignado ser custodio de un reo que se encontraba en la cárcel de Quetzaltenango y lo asignaron a trasladarlo al juzgado de mayor riesgo B en la Torre de Tribunales de la Ciudad de Guatemala, que fue citado para poder prestar una declaración dentro del proceso que se le sigue en contra de este sindicado. El agente de la Policía Nacional Civil era Marvin Avedias Juárez Carreto. Al finalizar la audiencia ese día, el juez ordena que... ...se ha devuelto a su centro de reclusión en Quetzaltenango y es así como el reo, ahora van ustedes a ver la investigación que nos conduce al Ministerio Público a comprender sin lugar a dudas que las personas que hoy fueron detenidas fueron las autoras del delito en contra de este agente de la Policía Nacional, Avedias Juárez Carreto, custodio del agente de Policía Nacional, semi-calcinado, tratamiento de Retaluleo. Les dejo con ustedes a la licenciada Sonia Montes, quien es fiscal adjunta de la Fiscalía de Derechos Humanos, quien les va a compartir dos de los elementos de investigación técnicos que al Ministerio Público le dieron la pauta principal, no obstante que hay más elementos de investigación para determinar que las personas hoy detenidas son las responsables del asesinato del agente de la Policía Nacional Civil. Muy buen día a todos y todas. Dentro de la investigación que efectuó la Fiscalía directamente de lo que es la Unidad de Delitos Cometidos contra Operadores de Justicia, tenemos lo que es el video forense, donde se puede observar al papá de la persona, en este caso sindicada, que es el señor Óscar Osvaldo Archila de Valle. Él espera a su hijo en el 14 nivel de la Torre de Tribunales. Él lo está esperando y esto es a las 11.35. Seguidamente, de mayor riesgo B, ubicado en el 14 nivel de la Torre de Tribunales, para los 45 minutos antes de que finalice la audiencia, Osvaldo Archila Estrada, padre del reo, sale de la sala de debates. Él sale de la sala civil, salen de la sala de debates. Seguidamente, dentro de este video, se logra observar, si ustedes observan ahí, está el agente de la Policía Nacional Civil, Marvin Averías Juárez Careto, junto con el reo Óscar Osvaldo Archila Oballe. Se ubican en las afueras de la Torre de Tribunales. Seguidamente de eso se puede observar, a través de las cámaras que se encuentran en la ciudad, el vehículo Placas de Circulación P-802-DGD, propiedad del padre del sindicado, y se estaciona frente al lugar en que se encuentra el agente de la Policía Nacional Civil y el sindicado, para abordar el mismo. Seguidamente de eso se puede observar en el pick-up, a través de las cámaras de video, se puede observar claramente que en la palangana se encuentra la señora madre del reo, ahora Adoroli Oballe. Asimismo, se encuentra el cuñado del reo, José Manuel Alonso Sepulpidea. Seguidamente de eso, en la cabina se encuentra lo que es el padre del reo, que es el piloto, se encuentra en medio de dos, que es Oscar Osvaldo Archila Valle, y el custodio de la Policía Nacional Civil, Marvin, están en toda la ciudad de Guatemala, y se puede observar que el vehículo P-802-DGD ingresa a Ayutla, y que ya no se ve en la palangana a José Manuel Alonso Sepulveda. Seguidamente de eso, también se cuenta con los medios de investigación, el análisis intercomunicacional, de Marvin Avedías Juárez Carreto, agente de la Policía Nacional Civil, encargado de la custodia del reo, Oscar Osvaldo Archila Valle. Él mantuvo comunicación el día de la audiencia con la madre de este reo, que es la señora Aura Dora Lioballe. Las celdas de los teléfonos de la señora Aura Dora Lioballe y del fallecido Marvin Avedías Juárez Carreto, activan en la misma ruta CA2, en el mismo rango de día y hora. La Fiscalía, directamente de Fiscalía de Hechos Humanos, y como lo manifesté en la Unidad de Delitos Contra Operadores de Justicia, está sindicando a las personas que hoy se efectuaron los allanamientos respectivos también por el delito de asesinato establecido en el artículo 132 del Código Penal y su pena es de 25 a 50 años. Asimismo, conspiración para el asesinato establecido en el artículo 132 del Código Penal, inciso 3, de la ley contra el crimen organizado de 25 a 50 años. La conspiración para la evasión establecida en el artículo 470 del Código Penal de 10 a 20 años. La cooperación en la evasión en el artículo 471 del Código Penal de 8 a 18 años. Y la conspiración para la cooperación en la evasión en el artículo establecido también en el artículo 471 del Código Penal que tiene una pena de 8 a 18 años.